De lo que le conocíamos, los Panamericanos, tuvo más de 15. Y está por debajo de Jorge Hugo Giraldo en este inicio del caballo con arzones. El turno ahora para la estadounidense de origen cubano, Daniel Leiva. El turno ahora para la estadounidense lo hace muy bien y el entrenador está feliz de la vida. Este hombre que tiene muchas oportunidades, posibilidades de destacar en nombres. Y su entrenador desde que termina la rutina y hace la salida, se alcanzaba a apreciar en la toma, en la parte posterior. Da un par de brincos, aplaude, sabía que lo había hecho. Ahí lo tenemos en la parte de atrás, viendo la evolución. Y inmediatamente, ya nos lo quitaron la repetición, cuando termina, cuando hace su salida, festeja al entrenador. Es que cumplió con todas las características requeribles en este aparato que es la continuidad de los movimientos.